Acta número 11-2017 Décima primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patsum, del Departamento de Chimantenango. En el municipio de Patsum, Departamento de Chimantenango, a los 24 días del mes de noviembre del año 2017, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsum, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en calidad de presidente del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Mármimo Osvaldo Zipatiaqui, en calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la décima primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2017, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum, a efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE, con la comparecencia de las siguientes personas. miembros ejecutivos, órganos públicos, sociedad civil, COCODE, sector 1, sector 2, sector centro. Segunda, segundo, lectura. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, da lectura a la agenda para la décima primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Palabras de bienvenida, a cargo del señor Leto Juan Parán Raque, concejal cuarto municipal. Oración, a cargo del señor Joel Shikai, COCODE, de la aldea Saquía. Verificación del quórum, a cargo del secretario del COMUDE. Lectura de aprobación de la agenda del trabajo, a cargo del presidente del COMUDE. Presentación de la inauguración del proyecto de agua proveniente de la aldea de Shejoló, a beneficio del casco urbano del municipio de Patzú, a cargo de la Comisión de Salud, perdón, a cargo de del presidente del Consejo Municipal de Desarrollo. Colocación de señalización de tránsito dentro del municipio de Patzú, del departamento de Chimaltenango, que eso fue un tema extra que se tocó, a cargo de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial. Seguimiento con el tema, qué acciones debemos tomar para regular el funcionamiento de la venta de licor, acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo, a cargo de la Comisión de Salud, con el apoyo de la Comisión de Seguridad. Intervención de la delegada municipal del Tribunal Supremo Electoral, a cargo de la señora Laura Guerra Roldán. Información referente a la donación de bienes y muebles a nombre de la municipalidad para la ejecución de proyectos, a cargo del presidente del Consejo Municipal de Desarrollo. Lectura de acta a cargo del secretario del Comune. La asamblea, por unanimidad de votos, acuerda aprobar la agenda para la decima primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patzú, del Departamento de Chimeltenango. Tercero, palabras de bienvenida. El señor Cleto Juan Barán, Raquel Concejal Cuarto Municipal, toma la palabra dándola más cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, invitándoles para que con responsabilidad, entusiasmo y respeto se pueda dar inicio a esta décima primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2017. Cuarto, oración. El señor Joel Shikai, presidente del COCODE de la aldea Saquilla, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al ser supremo. Quinto, presentación de la inauguración del proyecto de agua proveniente de la aldea Shecolón, a beneficio del casco urbano del municipio de Patzú. Toma la palabra el señor alcalde municipal y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo, quien se dirige a la asamblea para informarles que el día 23 de noviembre del año 2017 se inauguró el proyecto de agua proveniente de la aldea Shecolón para beneficiar al área urbana del municipio de Patzú, del departamento de Chimatenanga. Manifesta que uno de los retos primordiales de la actual administración es el mejoramiento del servicio de agua hacia la población patzunea. Informa que se está aumentando a la red de distribución de agua en aproximadamente 10.000 toneladas de agua. Soliciza a los vecinos del Cantón Norte que tenga un poco más de paciencia para que se les mejore el servicio de líquido vital, ya que es uno de los sectores que sufre por la escasez del agua. Expone que el problema de escasez de agua ha venido desde el año de 1994. Tres años posteriores se ha podido llevar a cabo el mejoramiento de dichos servicios. Asimismo, informa que actualmente se cuenta con suficiente agua. El próximo trabajo de la municipalidad será el cambio de la red de tubería para mejorar el servicio en los diferentes hogares de los vecinos patzuneros. Insta a la población de Patzún para el cuidado del líquido vital y ser responsables en su utilización, ya que el costo para ofrecer dichos servicios es muy elevado. Informa que en su momento se presentará ante la Asamblea del Comude el costo del servicio de agua y verificar el monto en que la municipalidad debe subsidiar para dichos servicios. Toma la palabra el señor Carlos Cap, presidente del Cocó del Calcón Sur, quien manifiesta que se debe inspeccionar de la mejor manera los hogares quienes tienen el servicio de agua, dado que muchos malos vecinos conectan de manera ilegal tubería propia con la tubería de distribución de agua municipal. por lo que sugiere que se implementen los contadores para que también sea justo el pago del líquido vital, ya que algunos vecinos cuentan con depósitos subterráneos con capacidad de 40 toneladas y solo pagan 15 quetzales. El alcalde municipal manifiesta que no existe otra manera para la mediación del uso del agua más que implementar el contador, por lo que manifiesta que se dará seguimiento a la regulación del uso del agua. El señor Miguel Cap, representante de la Asociación Renacimiento, exterioriza su agradecimiento por el trabajo realizado para mejorar el servicio de agua dentro del municipio de Patsún. Sugiere que se implemente un reglamento de agua para regular el consumo del mismo. Asimismo, darle mantenimiento al lugar donde surge el nacimiento de agua para que se pueda mantener el líquido vital. Asimismo, sugiere que a través del reglamento de agua se pueda subsidiar para la implementación del contador y regular de mejor manera dichos servicios. Sexto, el señor alcalde municipal informa a la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo que se está trabajando con la generalización de tránsito en la primera calle del municipio de Patsún, por lo que se le cede la palabra al señor Leto Pamparangra, que es consejal cuarto municipal, miembro de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, quien toma la palabra para informar lo siguiente. Desde el lunes 20 de noviembre del año 2017 se ha iniciado la colocación de las señalizaciones de tránsito sobre las calles principales del municipio y que próximamente se estará colocando las señalizaciones sobre todas las avenidas de Patsún. De manera detallada manifiesta cuáles son los puntos de trabajo que actualmente está realizando la municipalidad de Patsún en cuanto a la colocación de las señalizaciones. Manifiesta que culminando la colocación de la señalización de tránsito dentro del municipio se iniciará a repartir volantes con el mapeo de las rutas por circular. Los trabajos que se están realizando son requisitos previos a la legalización de la Policía Municipal de Tránsito. El señor Miguel Cap manifiesta que se deben desalojar las banquetas para que los vecinos puedan tener un espacio para poder caminar tranquilamente dado que muchos vecinos colocan sus ventas sobre las banquetas y obstruyen el paso peatonal. El señor Carlos Cap manifiesta que las cunetas se deben de tapar o buscar algún mecanismo para asegurar los espacios y así evitar accidentes de niños y personas de tercera edad. El alcalde municipal toma nota de las sugerencias dadas por los miembros de la asamblea. Séptimo, el señor Elviro Pucón Goch índico 1 municipal y miembro de la Comisión de Salud toma la palabra para retomar el trabajo realizado dentro de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo en el mes de octubre del año 2017. Seguidamente expone los puntos priorizados en la sesión del Comú de Pasá. El señor Hilario Sipakishen, consejal segundo municipal miembro de la Comisión de Seguridad manifiesta que se han coordinado trabajos con la Policía Nacional Civil para accionar contra el consumo desenfrenado del licor y estupe paciente. Asimismo, manifiesta que se debe trabajar con grandes esfuerzos para la protección de la niñez pasionera, ya que es un sector de la población vulnerable ante las ventas clandestinas de bebidas alcohólicas. Toma la palabra el supervisor educativo del Distrito 13 que manifiesta que se deberá trabajar para regular la venta de licores cerca de los centros educativos de nuestro municipio. El síndico uno municipal manifiesta que se están trabajando con un apoyo interinstitucional del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Municipalidad. Toma la palabra la licenciada Lilian Val es Valenzuela, juez de paz, quien manifiesta que las tiendas no tienen autorización para vender licor, por tanto, se deben realizar las coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para inspeccionar las tiendas quienes expiden dicha bebida. El concejal segundo municipal y miembro de la Comisión de Seguridad preguntará a juez de paz si se puede extender orden de allanamiento en las tiendas de venta de licores. La jueza manifiesta que la acción investigativa la tiene el Ministerio Público y es la entidad quien debe solicitar la orden de allanamiento para ser respetuosos al debido proceso y a las funciones institucionales. octavo. Toma la palabra la señora Laura Rondán quien informa a los presentes que el 14 de enero del año 2018 se cerrará el empadronamiento por lo que indica para que todos los vecinos divulguen esta información y puedan acercarse hasta el 14 de enero del año 2018 para poder llevar las actualizaciones necesarias. Manifiesta que el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado una campaña en tema de empadronamiento por lo que solicita a todos los vecinos poder divulgarlo a través de una ficha que en su momento procedió a entregar. Asimismo informa que a partir del 1 de enero del año 2018 el Tribunal Supremo Electoral con la delegación municipal tendrá una nueva sede por lo que en su momento informará la nueva dirección exacta. Noveno. El señor alcalde municipal manifiesta que necesita aclarar en cuanto a la donación de los bienes comunales hacia la municipalidad para que se les pueda ejecutar sus proyectos dado que actualmente se están malinformando a los vecinos en cuanto a dicha acción legal por lo que da lectura al artículo 17 del decreto número 13 guión 2013 que literalmente receptúa para efectos de ejecución de las obras de infraestructura que el Estado construya y incrementen el capital equipo deberán ejecutarse en inmuebles cuya prioridad o posesión sea el del Estado incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas bajo ningún caso se podrán realizar construcciones en inmuebles que se encuentran inscritos en los registros de la propiedad a nombre de personas individuales o políticas de carácter privado asimismo expone los siguientes temas para efecto de la programación y asignación de recursos de las obras de infraestructura la posesión legítima se puede acreditar de las siguientes formas según el artículo 30 bis de la ley orgánica del presupuesto número 1 bienes municipales deben de acreditarse a través de acuerdo municipal escritura pública o acta municipal bienes particulares se acreditan con documento notarial donde indique ceder la posesión a la institución que corresponda bienes comunales la cesión de la posesión deberá realizarse a las municipalidades o instituciones en escritura pública de donación el señor Joel Xicay manifiesta que se debe realizar un acta para garantizar mayormente las propiedades dado que en las gestiones que el Consejo Comunitario de Desarrollo a realizar para el bienestar y mejoramiento de las instituciones se requiere un documento que ampara dicha posesión toma la parábola la señora juez de paz manifestando que lo más recomendable es realizar la sesión de derechos sesión de derechos por el cual posteriormente para garantizar dicho bien se tiene que llevar iniciar la titulación supletoria noveno no habiendo más que hacer constar se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha firmamos y sellamos los que en media intervenimos aquí perdón toma la palabra la señora juez el juzgado recomendado sí recomendando es una recomendación a muy gracias 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 amén amén amén